Bienvenido a NotiPlayer, en esta ocasión no hablaremos de los mejores juegos del 2016, de 3 en 3 te mostraremos los 15 mejores juegos de este año, yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Firewatch, este es un juego de aventura, donde a pesar de que controlas un personaje en primera persona, lo que tienes que hacer es básicamente leer y escuchar conversaciones, esto sería muy aburrido, si no contara con una gran historia, además de las grandes actuaciones de dos personas, si, Firewatch solamente tiene dos personajes, tu interpretas a un nuevo guardabosque que aceptó esa profesión, pues está buscando huir de su pasado, el cual por cierto, puedes decidir en las primeras preguntas del juego, el otro personaje se trata de tu supervisor, una mujer que también tiene un pasado complicado, ambos buscarán proteger al bosque, además de descifrar que le pasó a otras personas que también se encargaban de cuidar el lugar, si eres una persona curiosa, te encantará resolver los misterios y acertijos, y descubrir a cada uno de los personajes, solo ojo, Firewatch es un juego para adultos, por lo que los diálogos así como los temas que tratan estos, buscan ser serios la mayor parte del tiempo, en el juego te la pasarás, explorando el bosque, que además cuenta con un gran trabajo de arte, lo que hace que cada locación que exploras se quede grabada en tu mente, además de que ayuda a conducir la experiencia y hacerla más profunda, si vienes de estos simuladores de caminar, que se han puesto de moda mucho en la escena independiente de los videojuegos, Firewatch destaca por su bello arte, además de ser una historia contenida, de un gran impacto y que se va haciendo más grande conforme avanza, Firewatch es una experiencia interactiva bastante recomendable. Gears of War 4, este juego fue diseñado por la gente de The Coalition, estudio propietario de Microsoft, que tomó el desarrollo de la franquicia Gears of War, después de que Epic Games vendiera los derechos a Microsoft, en esta ocasión controlamos al hijo de Marcus Phoenix, JD Phoenix, así como a otros dos personajes nuevos, que comenzarán su propia trilogía a partir de este videojuego, además se ha agregado un modo multijugador, que está completamente orientado a los eSports, buscando poner Gears of War dentro de las competencias más importantes de jugadores profesionales, así como un upgrade a uno de los modos más queridos por todos los jugadores, el modo Horda, que ahora en su modo 3.0, agrega nuevos elementos que invitan a la mayor estrategia y a enfrentar nuevos retos en contra de enemigos muchísimo más poderosos, el mayor defecto de Gears of War 4, podría ser considerado por muchos también su mayor virtud, y es que realmente no hay grandes cambios en el concepto general del videojuego, es decir, si tú ya jugaste Gears of War, no te encontrarás con muchas sorpresas, y si entenderás mucho del fanatismo que hay detrás de esta franquicia después de haberlo jugado, el sistema de gameplay funciona muy bien, aunque ya se le notan los años, en comparación con otros juegos de acción, la historia es bastante predecible, pero la aparición de los viejos personajes de Gears of War, y el humor característico de la serie, harán que te quedes pegado al televisor, Gears of War 4 sin duda alguna conserva lo mejor de la franquicia, y mejora sin duda alguna la experiencia multijugador de esta franquicia, exclusiva de Microsoft, tanto en Xbox One como en Windows 10. Street Fighter 5, Capcom lanzó la quinta edición de su juego de pelea, refinando una vez más su excelente sistema de combate, atendiendo las quejas que surgieron de las últimas actualizaciones del número 4 de la franquicia, así como también con la esperanza de atraer a nuevos jugadores, especialmente a la escena profesional del género, la cual ha levantado cierta popularidad en estos últimos años, su sistema de combate es sencillo y muy fácil de entender, la aplicación de combos, así como la de movimientos especiales, dependen del uso de comandos más sencillos que en otras ocasiones, lo que hace que el casual se sienta seguro de aplicar combos en contra de cualquier rival, y del profesional le da las herramientas suficientes para hacer combos espectaculares, otra cosa a destacar de Street Fighter 5, es su sistema de venta, Street Fighter 5 fue vendido como una plataforma, no como un juego final, es decir, un título que se va a ir construyendo poco a poco, a través de actualizaciones gratuitas que dependen de una moneda interna dentro del juego, o de dinero real si eres muy desesperado para obtener todo de una vez, probablemente Street Fighter 5 no esté hecho para aquellos que quedamos en medio entre los casuales y los profesionales, los profesionales tienen una plataforma que se va actualizando constantemente y que les va entregando nuevas maneras de seguir enfrentándose entre ellos, los casuales tienen un juego que va a durar mucho tiempo, pero los que quedamos en medio, sin duda alguna nos sentimos confundidos con algunas de las acciones de Capcom al no comunicarnos bien de que es trataba esta plataforma que en medio de todo tiene un excelente juego de peleas, llamada Street Fighter 5. Y estos fueron nuestros primeros tres juegos en el conteo anual de lo mejor de videojuegos, hasta aquí en juegos, juguetes y coleccionables, no olvides dejar en los comentarios a ti que te parecieron estos títulos, y cuales crees que aparecerán en nuestras siguientes emisiones, yo soy Eduardo Ramírez, hasta la próxima.